Bueno, pues desgraciadamente todos no son perfectos, no tienen esa fuerza voluntad que esta profesión exige. Yo sé que ahí para mucho chico colombiano le cuesta asumir el rigor al que el deporte de élite y el ciclismo, sobre todo, en donde las preparaciones, el hacerlo todo al 110% ya es una condición obligatoria y él es un chico que se ha acostumbrado a ganar estando al 80% y ha pensado desde muy joven que podía conseguir grandes cosas y alguna vez las ha conseguido, aquel giro del 13, aquella parís bifa del 14, o sea, realmente hacer números sin haberse convertido en un gran profesional en el amplio sentido de la palabra. Y esto lo ha acusado porque, o sea, hoy su motor, pues lógicamente lo debe cuidar y lo debe cuidar con el rigor en la comida, con el rigor en el sueño, en las horas de sueño, con el rigor en el entrenamiento y el que todos estos pasos no siga, es imposible que pueda estar dentro de esa élite. No nos olvidemos que ellos están corriendo en una liga que es mundial, no es una liga nacional, no, no, es una liga pues donde estamos allí prácticamente los 500 están, corren entre ellos los 500 mejores corredores del mundo. Entonces, si esto realmente, ellos no se ponen las vidas y un poco pues a Carlos desgraciadamente eso le ha faltado, ¿no? Pues porque, pues bueno, es realmente una lástima, ¿no? Pero yo siempre le he dicho, tu peor rival es tu pequeña fuerza de voluntad que prácticamente no la tiene. Entonces hay momentos duros en el entreno, en el día a día, que si esto no lo tienes o desaparece, estás muerto. Eres un hombre al 80% y si este ya es un deporte súper exigente y difícil de estar cuando estás al 100%, imagínate al 80% y bueno, pues un poco con ese sobrepeso que le está.